Me decías que Triple H ha hablado de la nueva era, Stephanie también, ¿no? WW cuando quiere potenciar una narrativa siempre te lo repite mucho para que te quede claro que la network vale 999, ¿vale? Me ha quedado claro déjame en paz, y con Triple H y Stephanie, más de lo mismo ¿no? Sí, es una nueva era, sí, ya me he enterado Bien, ¿tú crees que esto puede aguantarse por lo menos hasta WrestleMania 41? Es decir, ¿crees que este idilio va a continuar hasta la WrestleMania que viene? A ver, el tema de la nueva era, yo creo que es una cuestión más a largo plazo obviamente, yo creo que a partir de ahora, va a bajar un poco todo, en general porque es normal, después de WrestleMania vienes de un momento muy épico, con nombres muy importantes ahora no vas a tener a Roman, no vas a tener a Rock, vas a tener obviamente a Cody, Rollins veremos a ver cómo sigue su camino, veremos si está un poco distanciado entonces ahora la cosa va a bajar un poco pero el tema de la nueva era, yo creo que es algo que van a repetir bastante y van a tener presente seguro el año que viene, y te diré que después de WrestleMania del año que viene, porque yo creo que se van a preparar muchas cosas yo creo que este año va a ser un poco diferente en ese sentido en que Rock va a volver a aparecer yo creo de cara a mitad de este año otra vez, después de que acabe sus rodajes el regreso de Roman es algo que ahora no estamos hablando, pero que cuando empiecen a surgir los rumores de que Roman puede regresar vamos a ver cómo va a regresar porque yo creo que la gente tiene muchas ganas de ese regreso de esa venganza, no sé cómo lo podremos considerar yo creo que se viene un año muy interesante y que sí perfectamente puede aguantar hasta el año que viene, pero no es fácil no es fácil, y WWE tiene un trabajo muy arduo pero sí que es verdad que se siente, ¿no? es decir, joder, aquí en Europa sobre todo estamos viendo que es el primer año con más premium live events en Europa en la historia, o sea, tiene que venir Francia, Alemania, Escocia es que es espectacular, mató a todos los live shows se van a ir a Arabia Saudí como siempre se han ido a Australia y ven todos a ver lo que augura el futuro tiene pinta que SummerSlam va a ser muy bonito entonces, no sé, yo creo que sí yo me subo al barco y yo soy un Paul Lebeck guy, la verdad no tengo ninguna duda se rumorea, WrestleMania 41 Minneapolis, Minnesota es lo que más fuerte suena me sorprende que todavía no hayan confirmado la sede de WrestleMania normalmente lo hacen de un año para el otro no sé si es que faltan flecos o hay más gente pujando al final recordemos que ahora WWE está en una vorágine en la que le pagan por aparecer en las ciudades entonces quizá tiene algunos honorarios por ahí pendientes ¿qué esperas para WrestleMania 41? ¿tienes algunos triples a un año vista? uff yo espero el román de rock yo creo que eso sí que tiene que ocurrir además porque porque yo creo que es claro la gente lo quiere bueno, no sé si lo quiere tanto la verdad porque este año Cody está muy fuerte pero yo creo que sí que a largo plazo sí que lo van a querer ya lo han querido hacer este año se han dado cuenta de que a nivel creativo la gente pedía otra cosa y bueno decidieron tomar el rumbo que finalmente tomaron pero ese combate yo creo que es la manera en la que no lo sé si a lo mejor me estoy tirando a una tripleazo pero creo que The Rock debería retirarse yo creo que a partir de ahí la presencia de The Rock como luchador creo que debería acabar ahí ¿sabes qué pasa? que en el wrestling no se retira nadie nunca aunque te lo diga lo sé, lo sé, lo sé pero muchas veces la gente no se retira a ver, no es que ocurra siempre porque el wrestling te atrapa sea como sea pero The Rock yo creo que no se ve no es la persona que se ve la necesidad de tener que volver a la lucha libre por una cuestión de dinero por ejemplo etcétera yo creo que él tiene su posición en TK Joe tiene su posición en WWE que puede ser mucho más creativo etcétera yo quiero pensar que es el final perfecto para The Rock porque los regresos de Shawn Michaels y Stone Cold bueno, tampoco han sido bueno, el de Stone Cold mejor que el de Michaels totalmente pero no puedes igualarlo al final de carrera de Shawn y al final de carrera de Stone Cold entonces dices bueno, pues si el final de The Rock tiene que ser el de contra Roman Reigns me parecerá perfecto y yo creo que es el único que me lanzaré ¿tú crees que llegará Cody el año que viene? justo era mi siguiente pregunta si veías llegando a Cody Rhodes como campeón a WrestleMania 41 si, como me has preguntado tú a mi primero yo te diría que sí yo te diría que WWE va a aguantar con él y va a utilizar no te diré como patata caliente pero sí como un cinturón más dinámico el título de Demian Priest ahora mismo me parece que puede tener más juego más posibilidades y demás lo que no me sabría lo que no sabría decirte es contra quién igual no sabría decirte contra quién podríamos tener una trilogía de main events de Cody Rhodes Roman Reigns no me parecería descabellado tampoco no, no me parecería descabellado pero a mí creo que teniendo el Cody perdón el rock Roman es que ya se cuenta esa historia se cuenta sola y ya te vende ya es el main event de una noche seguro y el otro puede ser el de Cody perfectamente yo puede ser un Rollins que Rollins ha estado siempre relacionado con Cody sobre todo en su en el regreso aunque ya hemos visto una trilogía de combates entre Rollins y Cody podría ser en un futuro pero también bueno quiero esperar a ver qué hay a lo mejor si en Punk se aventura y se mete por ahí entre las zarzas no lo sabemos o Gunter que para mí es uno de los favoritos a día de hoy para el Royal Rumble todavía queda muchísimo pero para mí es uno de los grandes favoritos y lo ha sido durante dos años entonces hay muchas opciones muchas opciones a mí de todo más allá de la cartelera que pueda haber el año que viene el tema de Minneapolis a mí la ciudad con todos mis respetos no me parece tampoco como la gran ciudad es decir como celebrar Rosomenia en Los Ángeles o en Nueva York o incluso Filadelfia bueno tampoco es una gran ciudad pero en Nueva Orleans son ciudades como muy conocidas en Estados Unidos con mucha cultura pero al principio se hablaba de Las Vegas que puedo entender que se hable de Las Vegas y tiene sentido y es algo también bueno no nuevo porque ya en Rosomenia 9 lo hicieron pero quieran hacer algo un poco mayor pero que lo hagan en Minneapolis no lo sé no lo sé a lo mejor Brock Lesnar puede aparecer que el tío vive por allí o sea que quién sabe nunca ha tenido WW una Roselmania en Minnesota con lo cual quizás podría ser un buen momento para ello yo a mí tampoco me encanta pero bueno tendrás la casa de los Minnesota Vikings si así lo quieres y ya está si tampoco hay mucho más en Londres tiene que ser en Londres en Londres llegará 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 Jonathan a Londres llegará estoy convencido creo que no será este año ni el que viene exacto pero que en 2026 podemos perfectamente tener una Roselmania en Wembley o donde quiera también estaban hablando de Royal Rumble en Londres pues da igual lo compro todo me va bien sí sí que sea como sea me da absolutamente igual sí 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 Gracias.